¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Antes que nada, quiero agradecerle a Kenia Velázquez que haya estado haciéndose cargo de la conducción de Revista de la UNA a lo largo de estos días. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Y la política está en el Estado con mucha actividad, pero además con temas polémicos importantes que mucho tendrán que ver con lo que ocurrirá en los próximos años en cada una de nuestras ciudades. Elegimos candidatos a presidentes municipales el próximo mes de junio. Además, alcaldes que podrán reelegirse, lo cual hace muy relevante esta elección, por si no nos había caído el 20, a todos hay que estar pendientes de lo que está pasando. Y eso es lo que tienen los partidos políticos con muchas tensiones. Ya hemos hablado mucho de León, hoy vamos a centrarnos en Celaya. Y para saber lo que está ocurriendo ahí, hemos invitado a uno de los que creíamos que iban a ser protagonistas, creemos que todavía lo puede ser, en la lucha por renovar los poderes municipales en Celaya, que es Martín Rico. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Buenas tardes, Fernando. Gracias por permitirme platicar contigo y con la gente que te sigue. Tú eres empresario, exitoso además, pero también ya has incursionado en política igualmente con éxito. Has sido diputado federal por el Partido de Acción Nacional. Has contendido ya internamente por la alcaldía. Llegaste a alguna negociación la ocasión pasada para que se postulara a un candidato externo, que es el actual alcalde. Pero, ¿qué está pasando en Acción Nacional? ¿Por qué se cerraron las puertas esta vez? ¿Por qué no pudo haber una contienda democrática, abierta y que los militantes del PAN pudiesen opinar, Martín? Mira, Arnaud, tuvimos dos procesos en el que se eligieron a nuestro presidente del Comité Municipal. Se elige también en una elección en el Nacional. Los militantes de una manera copiosa llegando a participar. La verdad es que no entendimos la decisión que toma el Comité Directivo Estatal en el caso de Celaya y decide que se va a hacer un proceso de designación a través de una evaluación que nos ofrecieron que iba a ser transparente, clara y nítida. ¿Se contrató incluso una empresa externa muy acreditada para este proceso? Nos llevaron, nos presentaron a la empresa, nos dijeron cuál iba a ser la metodología, no nos dijeron los tamaños de las muestras, ni los procesos en que iban a, cómo iban a generar los grupos de enfoque, pero eran tres principalmente. Encuesta, que constaba el 60% de la evaluación iba a ser la encuesta, grupos de enfoque y habilidades de la comunicación. ¿Algo había también de entrenamiento para un cargo público, no capacidad para gobernar? Nos enteramos porque el proceso no fue precisamente transparente hacia la opinión pública. Ni siquiera tampoco a los que participamos, Arnoldo. Los cuatro que participamos, ninguno de los cuatro conoce hoy el proceso de evaluación. ¿Quiénes participaron en Celaya? Mira, a mí me hicieron la invitación. Cuando llego a la reunión me doy cuenta que está Fernando Hurtado y Juan Carlos Guillén, que son diputados locales, y está el licenciado Ramón Ignacio Lemus. Nos explican el proceso, la metodología y después nos invitan a llegar a la evaluación. Estuvimos ahí presentes, eran unas entrevistas que les llaman banqueteras, y después un mensaje que se tenía que dar, pero insisto, la parte más importante en la evaluación era el 60% en la encuesta. Entonces, estamos los cuatro, esto fue en septiembre, Arnoldo. Llega diciembre y estoy fuera del país y me hablan para decirme que es necesario que me presenten al comité, les digo que no puedo, y al día siguiente me avisan que la designación había recaído en Ramón Lemus, lo cual me sorprende. Desde ahí me empiezan a ver la posibilidad de invitarme a una diputación local, pero pues no se trata de un toma y daca, no se trata de tomar posiciones políticas, mi posición fue que no. Regresé de este viaje del extranjero, me vuelven a invitar al Partido de Acción Nacional, me muestran las evaluaciones, estoy en primer lugar. ¿Y cuál es la razón, la causa o la explicación de por qué Ramón Lemus y por qué no tú? ¿Hay alguna racionalización del hecho? No tengo yo claro todavía el día de hoy, Arnoldo, me parece que esto es algo que deben que responder el comité directivo estatal, lo que sí veo con claridad a la hora que veo su planilla y veo las posiciones políticas es que los mismos grupos que han gobernado Celaya durante 15 años y que no es desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la sociedad que le han hecho mucho daño, pues me parece que lo han cooptado para generar estas posiciones. Por Acción Nacional. Por Acción Nacional. Están los mismos que fueron acotados la ocasión pasada con un candidato externo. Revisan los nombres y los apellidos y están los mismos grupos de siempre del PAN. ¿El Yunque, etcétera, las corrientes de ultraderecha? Dicen que existe, no sé si existe. A ver, Martín, ¿el procedimiento que se decidió fue registrado? O sea, ¿formalmente se informó, por ejemplo, a la autoridad electoral que se iba a llevar a cabo este proceso o solamente fue reservado a los panistas y lo que se maneja externamente es designación? Me haces una pregunta que no tengo la claridad de la respuesta, Naldo. Porque ahí debería la posibilidad de una impugnación. Esto es lo que se ha mencionado. Mira, lo que sí he encontrado es una gran inconformidad en los panistas. No sé si el proceso está registrado o no está registrado. Lo que me dicen algunas personas desde hace tiempo, desde diciembre, cuando se empezaban a dar estas decisiones, es que me parece que la decisión tiene que caer en un militante principalmente. Lo que nos llama la atención... Ramón Lemus no es panista, militante. No, es simpatizante. Es un hombre simpatizante. Fue diputado por el Partido Acción Nacional en la 60 legislatura, algo parecido a lo mío. Yo no era militante panista. Me invita el pan a participar y le entramos en aquel entonces. Entonces, ahorita lo que hay es una serie de inconformidades de muchos panistas que se manifestaron, algunos desde octubre del año pasado y otros que han seguido manifestando que el pan está obligado a transparentar un proceso que hoy me parece que es oscuro, muy poco transparente, muy opaco. Se habla... Bueno, esto afuera lo sabemos, los que nos dedicamos a analizar la política, de que Ramón Lemus era un poco el candidato del alcalde y el candidato del gobernador, Miguel Márquez. Mira, lo que sí te puedo decir es que en un proceso como el que se visualiza en Celaya, sí, sin duda alguna, vemos al actual alcalde apoyando o queriendo apoyar la posibilidad de que Ramón fuera el candidato y, pues bueno, impulsó muy fuertemente hasta donde tengo entendido. Recordando que este alcalde actual, pues nosotros cedimos ese lugar en aquel entonces. No fue fácil, Arnoldo. Fue una campaña que empezamos con 16 puntos de desventaja en las encuestas más serias con respecto al candidato del PRI y, pues hicimos un buen trabajo y sacamos adelante la candidatura. Después él decidió tomar sus caminos y yo me alejé a lo mío. Yo fui coordinador de su campaña nada más y me alejé a lo mío. Y pues me dicen que ahora otra vez este hombre, el alcalde actual está apoyando decididamente a Ramón Ignacio. A ver, Martín, y vamos a hablar francamente. Se decía mucho que tú de repente le metías mano a su gabinete, que el secretario del Ayuntamiento respondía a ti, que no podía gobernar a gusto porque estaba a la sombra de Martín Rico. Mira, estamos en una zona franca y tenemos que hablar como tal, Arnoldo. Cuando Ismael tomó la decisión de ser el candidato por el Partido de Acción Nacional, en ningún momento me enteré de la conformación de su planilla. Yo no le puse ningún nombre para participar en la planilla. Me pidió un nombre para la Dirección de Desarrollo Social y lo hice con gusto. Y la intención, porque siempre lo he creído, Arnoldo, es que los programas sociales deben que llegar a la gente que más lo necesite y no debe ser un espacio para control político. Porque lo viví como diputado. Me acerqué mucho a la gente y me di cuenta que lo que la gente necesita es que se le vea los ojos, que se le escuche, que se le atienda. Y con eso se gana la confianza. Pero los programas sociales es para que la gente llegue a la gente que más lo necesita. Él, de pronto, no sé por qué, toma una determinación y despide al director y empieza a despedir a mucha gente dentro del área de desarrollo social, pensando que era gente mía. No es una gente mía. La gente no le pertenece a nadie, Arnoldo. Son gente que sí trabajaba cerca de las comunidades y las colonias. Y gente que vivía con 6 mil, 7 mil pesos, que es lo que es el salario de estas posiciones. Es con lo que mantenían dignamente a su familia y de un día para otro les dicen gracias. Yo no te, no era, nunca fue mi intención participar en la vida política con Ismael. Él era el candidato alcalde, por él lo eligieron. Y ahí me quedaba claro que lo que yo podía hacer era cuando él tuviera a bien a tomarme en cuenta o pedirme opinión o pedirme algún apoyo. Yo con mucho gusto lo hacía. Yo tengo claro que desde el primer minuto que gana la elección, Ismael era el alcalde elegido, no yo. No, güey. Bueno, así es la política y se dicen muchas cosas, pero es importante hablarlas. Ahora empieza el tema, y lo hemos conocido ya públicamente, de qué tus partidos políticos te han buscado, que hay diálogos, que probablemente tú también los has buscado. ¿Qué va a pasar en Zelaya? ¿Qué estás pensando? Mira, Arnoldo, cuando me invitaron a mí a participar a este proceso dentro del PAN, confíe que sí va a ser un proceso transparente. Y después de esto he generado mi posicionamiento, que a algunos no les ha gustado, a otros les ha disgustado. ¿Tu inconformidad sería no tanto porque no eres el favorecido, sino porque el proceso no respondió a la expectativa que levantó? Más bien no es que cumpla la expectativa, Arnoldo, sino que nos abran a los cuatro que participamos el estudio. Yo tuve la posibilidad de ver una parte de él, y te insisto, estoy en el primer lugar de las encuestas, que es el 60% de la ponderación. Entonces, en lo que no estoy de acuerdo es de que no se abra este proceso. Déjame decirte otra situación. ¿Es que se disfrazó un dedazo con este estudio? Yo estoy convencido que no fue de una designación, es un dedazo. Déjame decirte que incluso al lunes siguiente, cuando yo todavía estaba fuera del país, me entero de que tampoco no me envían en la terna al Comité Nacional. ¿Cuál es el motivo? Y la justificación me dicen es que te estamos considerando para diputado local. Y entonces mi pregunta fue decirles, es decir, ustedes deciden por mí lo que yo considero... ¿Esto te lo dijo Gerardo Trujillo? Me lo dijeron el Comité Directivo Estatal. A ver, pero entonces platícame lo interesante. Vamos a ver a Martín Rico como candidato en PRD, como candidato en Alianza de Otros Partidos. Mira, he tenido llamadas de tres presidentes de partidos a nivel nacional. He conversado con los tres, Hernando. Estamos haciendo esta evaluación, estamos platicando con la gente, con la gente que nos ha seguido durante cinco años. Y es un proceso que estamos analizando hoy, Hernando. Se vienen los tiempos ya. Ya no hay mucho para analizar, ¿no? Bueno, tenemos algo de espacio. ¿En febrero es el límite? Tengo entendido que cada partido tiene su fórmula o su proceso registrado ante el INE. Nosotros no queremos interferir en ninguno de los procesos de los partidos. Sí les hemos pedido tiempo para analizar, para meditar y buscar la mejor opción. Lo que nosotros queremos es crear un proyecto ciudadano. ¿Y romperías con Acción Nacional? ¿No tendrías ningún empacho en eso? Bueno, yo tendría que tomar la posibilidad que me dé en determinado momento los partidos y la ciudadanía de poder servir a la ciudad. Hay que recordar que yo me inscribí por convicción a la presidencia municipal. Y, pues bueno, me ofrecieron una diputación local, posiciones en las regidurías, en la administración municipal. Pues a mí me parece que no se toma de un toma y daca. Esto es de convicciones, Hernando. Y mi convicción es la presidencia municipal. No se trata de romper con nadie, sino que ir en lo que crees. Ahora, Celaya. Ramón Lemos, al que conoces bien, diputado académico, jugando por el Partido de Acción Nacional. Fernando Briviesca, también de prosapia, panista, diputado federal, que entiendo que hace mucho que ya no vive en Celaya, propiamente dicho. Quizás el candidato muy, seguramente el candidato del PRI y del Verde, en alianza, incluso el PANAL. Bueno, él es diputado por PANAL. Y una posibilidad. Tú que pudieras ir por otro partido político, quizás el PRD. Estás hablando de otros, que no nos has dicho cuáles, pero bueno, entiendo que hay que... Entiendo tu cautela política. No, ¿qué hace falta? Movimiento Ciudadano y el Verde, he platicado con ellos. Movimiento Ciudadano y el Verde. ¿El Verde también? Sí, he platicado con ellos. Entonces, ¿no estaría apoyando a Fernando Briviesca? No, lo sé. Yo he estado platicando, no estamos platicando en el entorno. Eso es un dato interesante. Es interesante, pero no quisiera entrar en una especulación de que si soy yo y no es Fernando. Fernando, me has mencionado, mira, veo a Ramón Ignacio, un hombre bueno, rector de la Universidad Latina, pero te insisto que está cooptado y maniatado por todos los grupos, por los diferentes grupos que han gobernado el Partido de Acción Nacional durante tanto tiempo y que me parece que hoy se tiene que refrescar. El Partido de Acción Nacional, estoy convencido, Arnoldo, que si quiere una oportunidad de cara al futuro, es necesario regresar a nuestras raíces, es reciclarnos, es volver a nuestro núcleo. Hoy me parece que el Partido de Acción Nacional ha perdido la brújula de sus principios, de su doctrina y me parece que ha sido un espacio, empieza a ser un espacio en donde va más el interés particular que el bien común. Eso es fuerte lo que dices. Mi razonamiento en este sentido, ¿qué requiere Celaya? ¿Cuál es el tema de la transformación de Celaya en este momento cuando ya está también beneficiada por la inversión extranjera? ¿Recobra esta posición de polo industrial que durante mucho tiempo veíamos sesgada frente a otras plazas que crecían más? La obra del ferroférico es importante también, pero seguimos viendo una Celaya que no acaba de dar el salto, que sigue siendo una ciudad pequeña, mediana, que no se decide, que le hace falta mucha infraestructura urbana, una visión de futuro de largo plazo. ¿Crees que estos proyectos que se podrían confrontar en 2015 representan soluciones? ¿Quién tendría más claro qué es lo que necesita Celaya? Todas estas inversiones que llegan a Celaya, Arnoldo, representan una gran oportunidad, pero un gran riesgo también. Y déjame recordar ahorita que hace 15 años, cuando el candidato del Partido Acción Nacional que estaba el PAN buscando en aquel entonces, José Mendoza Márquez, platicábamos con él que era necesario generar un instituto de planeación, pero un instituto de planeación donde pudiéramos poner en manos de la sociedad. Es una historia un poquito complicada lo que se vivió. En la administración de Pepe logramos impulsar un instituto de planeación que no hay que buscarle demasiado, muy parecido al de Ciudad Juárez, muy parecido al Implan de León. Y Pepe con una muy buena voluntad lo empujamos y sacamos adelante. Yo era parte de la sociedad organizada en aquel entonces. Nos dio mucho gusto esta conformación. Lamentablemente Pepe termina su periodo, llega la nueva administración y quiere inventársela ya a su modo, de su visión particular. Y me parece que las ciudades son tan importantes como para que una persona sola pueda decidir qué es lo que se tiene que hacer con ella, Arnoldo. Y lamentablemente el instituto de planeación dejó mucho que desear durante mucho tiempo. Nuevamente se recobra la posibilidad de que se instale como debe ser a través de muchos jaloneos y se vuelve a ciudadanizar el instituto por ahí del 2010, Arnoldo. Pero me parece que lo que le ha faltado es cómo integrar la visión completa de una ciudad y no solamente de un grupo. Y que los políticos le hagan caso. Y que los políticos le hagan caso. El sector empresarial es fundamental, Arnoldo, pero no es el único. Hay actores sociales, académicos, populares, sociales. La misma gente en su comunidad tiene mucho que aportar y decir para la ciudad. Y me parece que a veces nos encerramos en un pequeño grupo para poder decidir el destino de la ciudad. ¿Crees que es el momento para un punto de quiebre en Zalaya? A mí me parece que el tema de la candidatura y del candidato que pueda ser el candidato a la presidencia municipal es fundamental. Pero es más importante también cómo va a quedar conformado su ayuntamiento, su cabildo. Y ahí es donde debe que haber verdaderamente la esencia de que toda la sociedad esté involucrada en este proceso, Arnoldo. Si lograras llegar a acuerdos con algún partido político, pedirías eso. Es lo que estamos platicando. Más que manos libres es vamos a hacer verdaderamente de que el ayuntamiento sea una representación social y no solo de un pequeño grupo, tanto político como un grupo social. Porque los partidos luego le meten mano a los ayuntamientos. No les importa mucho si pierden y ellos llevan el primer y el segundo regidor. Es otro juego que se juega. Estamos platicando esta parte con los partidos políticos y lo que estamos diciendo es permitámonos generarnos un proyecto ciudadano. Que la sociedad la veo ávida en Zalaya. Está necesitada. Ahora que ha habido este proceso en el que he vivido en el PAN, que bueno, también se vivió en León. El que iba en primer lugar tampoco no llegó. Y me dicen... Y creo que ni el segundo ni el tercero, porque llegó uno nuevo que no estaba contemplado originalmente. Es algo similar a lo que sucedió en Zalaya y me parece que cuando vamos por la calle hoy, Arnoldo, caminando y con una tranquilidad y conciencia, porque la verdad es que esto es por convicción, nos dice la gente que te apoyamos. Sea el partido, el color que decidas al final de cuentas, si vienes con ese espíritu de apertura hacia la sociedad, me parece que nadie puede estar en contra de un proyecto de esta naturaleza. Sería muy interesante ver una elección en Zalaya con tres candidatos fuertes en este caso. Bueno, pues esperamos noticias, Martín. Con mucho gusto, Arnoldo. Aquí estaremos atentos incluso a ver si ganamos la primicia. Si nos das la oportunidad, te buscamos y vemos la oportunidad de platicar contigo y con la gente que te sigue. Va a ser un gusto, además, estar pendiente de esa campaña y, por supuesto, también a tus contendientes, darles aquí espacio porque yo creo que lo amerita el debate sobre lo que va a ocurrir en Zalaya. Por supuesto, Arnoldo. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ti por esta oportunidad. Y sobre todo por la apertura, por la franqueza, como tú mismo dijiste. Gracias. Martín Rico, panista todavía hasta este momento y buscando tus horizontes, todo por la búsqueda, la construcción de un proyecto político. Yo regreso, hacemos una breve pausa. Gracias. Gracias.